Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenéis una tabla de jugadores y jugadoras de baloncesto, ¿vale? Voy a hacer un formulario que permita modificar esos datos o añadirlos con un formato más bonito que el de la tabla, ¿ok? Entonces, por si alguien no ve, pongo la lupa, me voy al botón formularios, hago doble clic en crear un formulario mediante el asistente, mucho mejor que a mano, ¿vale? Se abre el asistente y le doy a todos los campos, porque quiero ver todos los campos. Siguiente. Siguiente. En su formulario no toco nada, ¿todo el mundo lo tiene hecho? Bueno. Elijo uno, antes he elegido este, ahora voy a elegir este porque me da la gana. Siguiente. Y aquí el color, que más coraje me dé. Y en nombre le pongo form finalizar. Entonces, lo único que quiero que hagáis es que metáis una jugadora de baloncesto. ¿Jugadora? Jugadora. Le dais aquí al final, aquí, al final, último registro. Porque yo he metido más. Y metéis otra jugadora, inventad el código, el 99. Pues voy a meter a... ¿A quién meto? Laya Palau. ¿Dónde está Laya Palau? Esta la he metido ya, ¿no? Creo que la he metido. Bueno, vamos a meter otra vez. Laia, apellido, Palau. Laia. Puesto. Creo que es base, ¿no? Le doy al tabulador. Altura. A ver. 1,78. Silencio. Punto. Yo no sé. Vamos a poner 8, 9, 10. Vamos a poner algo. Ya está. Vamos a ponerlo. 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 Gracias por ver el video.